el país en términos económicos o sea nosotros tenemos que romper un candado para poner otro uno es una reforma constitucional y otro es una reforma fiscal que queda en la pirámide social la clase media trabajar para estar cansado y al final del día me quedan 10 pesos o entrar a la economía canalla desde el congreso no están viendo eso devolvieron mil millones no se lo cree el más idiota del proceso de colonización haitiana hay un pleito entre dos haitianos llega la policía y quien paga esa policía continuamos con su programa visión rdn recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube visión rdn activen la campanita vamos rumbo a los 190 mil suscriptores con más de 30 millones de visitas señores hoy nos visita otro gran amigo una persona también que nosotros respetamos tiene una gran trayectoria en república dominicana un economista que antes de emitir un argumento lo investiga bien y deja todo claro hablamos del gran economista osvaldo montalvo cómo está don osvaldo hola ariel gracias por la invitación si gracias a dios no me siento bien teniendo lo porque cada vez que lo traigo la gente siempre ve los temas que usted toca y y se identifica mucho con esos temas bien si osvaldo cómo te ve ahora mismo el país en términos económicos mira lo que en términos económicos es muy amplio el presidente ha puesto sobre el tapete como se dice coloquialmente dos grandes temas uno es una reforma constitucional y otros una reforma fiscal inmediatamente uno se pregunta reforma constitucional para que y reforma fiscal para que se habla tú sabes que en todos estos procesos políticos y yo miro con mucha atención tus programas y yo siempre hago la advertencia de vamos a ver los procesos reales y vamos a olvidarnos de las denominaciones porque todo el que quiere algo seduce todo el mundo todo el que quiere algo invita todo el mundo todo el que quiere algo crea un escenario que sea favorable a lo que anda buscando e increíble o sea aunque resulte irónico se ha hablado de una modificación constitucional para ponerle a la constitución un candado o sea nosotros tenemos que romper un candado para poner otro entonces como que no luce muy coherente que es lo que se quiere pasar de contrabando en esa reforma constitucional porque nosotros sabemos y te he visto en varios programas que se dice una cosa pero se hace otras se plantea se plantea un proyecto de ley o en este caso un proyecto de reforma constitucional para darlo a conocer al público y de repente tras bastidores se le hacen unas modificaciones que nadie conoció y se meten dentro del paquete y de repente resulta que se aprobó una reforma constitucional que no fue la que se consensuó en un momento determinado se metió una cuestión en la que había una gran desaprobación popular pero se metió y ya está como ya está y ya la votamos y ya es legal vamos a llamarlo de esa manera así se queda entonces te he visto también en algunos programas decir bueno cuáles pueden ser las reacciones probables de la ciudadanía a vos nosotros vamos a protestar nosotros vamos a ir a la plaza de la bandera nosotros vamos a venir a las plataformas tenemos que venir a las plataformas digitales porque resulta que los medios tradicionales de comunicación están capturados recuerden nosotros no nos podemos perder en el poder demoledor del dinero dicen los gringos que tienen un sentido práctico muy muy avisado que sigue el rastro al dinero yo recuerdo en un libro mío en la crítica a la economía del estatus quo que yo tengo un apartado que dice dime quién te paga y te diré qué opinas es decir cada opinión tiene un promotor y bueno eso en algunos lugares se llama relaciones públicas en los tribunales se llaman abogados defensores y muchas veces en profesiones aparentemente neutras como es la economía tú dices no eso se hace sin vínculos de ningún tipo eso no es cierto porque cada decisión o cada falta de acción en otro programa yo me tocó decir que en lo que parece ser una indecisión una falta de tomar una decisión es en sí misma una decisión que quiere decir eso que se juega mucho en el proceso político hacerse loco yo no lo vi yo no lo sabía cuando la verdadera intención es dar a entender que yo no sabía pero claro que yo sabía yo simplemente dejé pasar yo he planteado en más de una ocasión que decirle al presidente y no al presidente decirle a todo el gabinete y no a todo el gabinete decirle a todos los partidos políticos y no a todos los partidos políticos decirle a la ciudadanía que nosotros estamos en un proceso de disolución como nación a pero el presidente no sabía cómo que no sabía cómo que no sabía porque simplemente hay que salir a las calles hay que leer los periódicos por arriba y ya con con eso ya tú sabes lo que pasa es que es un argumento conveniente decir yo me vine a dar cuenta cuando el problema ya no tenía solución a caramba claro usted lo sabía desde el principio de hecho usted es parte del plan porque claro el gobierno dominicano es parte del potabilizar el proceso de fusión potabilizarlo o sea como digo yo ahí es como un pitcher que está pichando un juego un juego complicado madux me gustaba mucho grega era gary o greg un greg mal greg malos el de atlanta bueno no me acuerdo pero era un genio porque era un individuo que no tenía esa potencia pero era un individuo que sabía poner a todos los bateadores a dar rolin cito por tercera y sacaba los juegos y sacaba los juegos más feo por eso le sean el profesor perfecto entonces hay políticos que son que son maestros en hacer ese trabajo de yo no vi yo no estuve esto yo me di cuenta después se está estudiando vamos a crear una comisión y entonces todo eso son declaraciones precisamente para frente a la población no justificar la falta de decisión frente a la población entonces si no no claro termina el ideal entonces esa es la parte de la reforma constitucional hay un aspecto dentro de ese proyecto que hay otro tema porque te he visto conversando sobre sobre el asunto la ciudadanía debería tener acceso a esos proyectos acceso fácil o sea no 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 que uno tenga que una oficina sobre de acceso a la información porque muchas veces como ha pasado con el tema de la el octanaje de la gasolina entonces tiene un un ciudadano moto propio con su dinero tiene que accionar en contra del estado para lo que sería lo que es una información pública se le proporciona a él cuando recuerdo una vez que trabajé en el sector de las telecomunicaciones en otro país en perú si no recuerdo mal la obligación no era solamente hacer accesible la información sino promocionar la o sea el hecho no no es solamente que existe una información y tú la puedes lograr no es que yo tengo la obligación de publicitar la si yo como estado tomé una decisión en materia de telecomunicaciones yo tengo que hacerla publicitar la publicarla en los periódicos y hacer que todo el mundo la conozca si hay un proceso de reforma constitucional lo que se espera de un estado civilizado es que publicite esa modificación para que el ciudadano pueda percibir cuál es la intención que no sea una intención aviesa oculta mal sana escondida de esa modificación constitucional entonces hay un tema sobre la cuestión del plebiscito o sea que se están planteando por ejemplo que las personas nacionalizadas tengan un voto en ese plebiscito y de repente entonces nosotros tenemos una gran cantidad de extranjeros que han sido documentados por no hablar de nacionalizados porque si nos metemos en el tema migratorio eso es complicado por sí mismo como he dicho en más de una ocasión hablando de la obligación del estado a publicitar la información los extranjeros que están en el país tienen una diversidad de estatus migratorios hay por ejemplo extranjeros que están en el país que tienen una visa de estudiante hay otros que tienen una visa de turista hay otros que tienen una residencia temporal hay otros que tienen una residencia permanente hay otros que son ilegales pero como y lo he mantenido aquí mismo en este programa de lo que se trata en la república dominicana no es de clarificar ese estatus sino todo lo contrario hacer algo caótico incomprensible ininteligible o sea nadie entiende ese rollazo que hay verdad entonces no porque la intención es crear ese caos migratorio para después sacar de la manga una solución cuál es la solución una amnistía que significa una amnistía que todo el que está aquí puede acceder a una residencia permanente y de la residencia permanente a la nacionalidad en pocas palabras es lo que yo llamo en el libro recuerda el libro que hicimos un programa el yo sol y bastardo o sea al final de cuentas se van a nacionalizar a los extranjeros ilegales y obviamente a todos los demás que tienen algún asidero para mantenerse en el país y nosotros vamos a tener una gran masa de extranjeros ya documentados en el país que cuando tú le digas y ustedes están de acuerdo en que nosotros formemos una bonita república binacional para enfrentarnos a ese futuro con mayor fuerza y con antes porque todo volvemos a al disfraz que le tenemos que dar al proyecto entonces obviamente esos extranjeros que van a decir que claro que sí claro y ahora que te toca la palabra y ahí entonces congreso presidente organismos internacionales van a decir en virtud del deseo popular de los dominicanos entonces están sustituyendo lo que es la decisión del dominicano para justamente obligarlo a que asuma los compromisos y las responsabilidades de una república binacional de una fusión que solamente a él lo perjudica entonces estamos esa es la parte de la de la reforma constitucional pero hay otras reformas que le llamamos reforma reforma fiscal mira oye que qué palabra tan bonita reforma o mejor pacto fiscal y entonces por ahí claro que cuando tú oyes los funcionarios te están hablando de una reforma integral y entonces vuelve la terminología para para enmascarar que de lo que se trata es de subir impuestos pero de subir impuestos a los que ya pagan impuestos subir impuestos a los que ya no pueden con más impuestos porque también como lo dije en este programa cuando hicimos el capítulo sobre el libro hay solamente la clase media paga impuestos porque la clase alta que es propietaria de los medios de producción de los medios de producción económica tiene un poder económico grande es inmune a los ataques a los ataques fiscales porque porque cuando él cuando viene el estado gobierno y le dice mira te voy a subir el impuesto sobre la renta dice no hay problema yo lo que hago es que subo el precio de mis artículos por eso se hace una carrera de la misma manera que se hace una carrera inflación de evaluación se hace una carrera impuestos precios impuestos inflación sea lo que hace la gente que tiene cosas para vender y tiene poder de mercado es que si tú me aumentan los impuestos pues yo aumento los precios y quién es el que paga mis impuestos el que me compra mis artículos al final de cuentas yo le doy la vuelta para que la papa caliente te quede a ti entonces por debajo de eso queda una franja muy depauperada que a esa hay que eximila del pago de impuestos porque no tiene la capacidad financiera para pagar impuestos que queda en la pirámide social la clase media pero la clase media está hasta el cuello está atosigada de impuestos porque porque ya el nivel de la carga impositiva es confiscatorio resulta que todo proceso impositivo tiene límites a vez a veces se quiere plantear que se puede aumentar impuestos de forma indiscriminada y existen dos límites que son fundamentales y esto bueno lo planteo en el libro si le digo el título que utilice fue de trabajar para estar cansado y de hecho esto lo 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 planteó hace muchísimo tiempo un economista norteamericano de apellido lafer cuál es el cuál es el límite al incremento de impuestos bueno lo que los economistas técnicos llaman la desutilidad marginal del trabajo qué significa eso que para uno tener un incentivo para trabajar para esforzarte para tú venir aquí las personas que agarran que trabajan en un carro pues para tú tú tienes que tener un mínimo de compensación tú tienes que tener un mínimo de retribución porque hay 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 ocupaciones como hay negocios que como dice el dominicano es trabajar para estar cansados porque no tienes resultados cuando no tienes resultados porque entre costos e impuestos tú te quedas sin nada tú lo que dices bueno qué hago qué hago entonces eso es un incentivo eso es un incentivo hacia buscar ocupaciones que sean informales o entrar a la economía canalla a menos que tú caigas entonces en una desacumulación de lo que es tu riqueza personal en pocas palabras que las cosas estén tan caras que tú tengas que empezar tú empiezas a vender cosas a empeñar cosas para poder simplemente sobrevivir como le sucede a gente gente que tiene que ir a una casa de empeño a llevar una sierra llevar unos zapatos a llevar un bate o lo que sea empeñarlo para poder cubrir ese mes a nivel empresarial también tú tienes que tener una rentabilidad mínima tú tienes este programa y tú dices bueno yo en este programa en un mes me gano 100 pesos y con ese con esos 100 pesos me mantengo yo hago no es mucho pero es lo que se puede este es un país difícil lo que sea me gano 100 pesos pero si tú dices bueno luego de un mes de esfuerzo tras cubrir costos y pagar impuestos me estoy quedando con 10 pesos tú dices no es que no puede ser o sea yo no puedo pasar un mes levantándome a las 5 de la mañana acostándome a las 10 de la noche me entiende y al final del día me quedan 10 pesos no puede ser entonces tenemos dos límites que son absolutos la desutilidad del trabajo el esfuerzo que la gente rinde y que espera compensación y lo que es la rentabilidad de una empresa o sea de tu armar una actividad productiva que tú necesitas una rentabilidad desde el congreso no están viendo eso sea todo esto que estamos hablando de reforma al final de cuenta tiene un propósito eminentemente recaudatorio porque si fuera para regalar dinero o para regalar fundas de leche para eso no hay que hacer una reforma de nada tú te pones en una esquina con una guagua y tú vengan señores que aquí nosotros estamos regalando plátano y tú vas a ver que se te arma una fila interminable se hace una reforma precisamente porque lo que yo atrás de lo que yo ando a ti no te va a gustar entonces qué pasa también el otro día escribí un un artículo que se llama la presión fiscal de paridad ahora vienen unos genios economistas y acuérdate que se ha dicho que detrás de detrás de cada gran crisis económica hay un economista de harvard porque también con esta cuestión de que lo dijo las naciones unidas y que fulano estudió en jail y que el otro estudio en cambridge que este es el que más sabe que es que la ciencia no está por encima del sentido común o sea tú no me puedes convencer a mí en base a tus títulos que porque tú me quitas mil pesos yo tengo que estar más feliz que cuando tenía los mil pesos y muchas veces eso de lo que se trata yo convencerte a ti que yo te quité mil pesos pero ahora que tú eres feliz entonces tú te queda bueno pero que este tipo fue a la escuela y él sabe mucho y escrito pero tú te quedas por dentro diciendo pero yo ahora me faltan mil pesos yo no siento lo que él me está diciendo yo no siento que estoy mejor entonces qué pasa con la presión fiscal de paridad fácil aquí te dice mira la presión fiscal en este país es de 13 por ciento la fiscal de la presión fiscal en dinamarca es de 40 por ciento sí pero hay una pequeña diferencia en dinamarca tú puedes ir tú puedes mandar a tus hijos a una muy buena escuela pública por la que tú no desembolsas como como usuario tú no desembolsas dinero porque tú lo estás desembolsando vía el sistema de impuestos acuérdate que en economía no hay nada gratis no es que el estado danés te está regalando la salud o la educación es que tú pagas impuestos para que ellos te proporcionen ese servicio público entonces claro de calidad de calidad entonces tú tienes una educación pública de calidad tú tienes una salud pública de calidad tú tienes una seguridad ciudadana de calidad tú tienes un sistema de pensiones de calidad entonces tú lo que hace que tú entrega tu 40 por ciento porque porque este señor que se llama estado me está dando todo eso aquí nosotros damos un 13 por ciento para que tú has visto los niveles de de dinero que estamos hablando en los escándalos de corrupción no estamos hablando del orden de que se robaron 10 millones estamos hablando de que devolvieron mil millones devolvieron que eso de que devolvieron todo eso no sé como digo yo no se lo cree el más idiota porque el andamiaje nosotros vamos a devolver esto que tampoco sabemos si lo devolvemos porque eso no han presentado un depósito en un banco si no es una simple declaración y te dicen devolvieron mil pero la pregunta de cuánto se llevaron eso tampoco lo sabemos me entendiste entonces yo estoy pagando impuestos me estoy diciendo que estoy pagando pocos impuestos para que para yo pagar la corrupción para yo pagar el nepotismo para yo pagar la ineficiencia si para yo pagar las pensiones de lujo de los funcionarios aquí tú eres funcionario y tú trabajaste dos años en una institución y tú tienes una pensión de por vida de lujo entonces obviamente el dinero no puede dar como dice bukele el del salvador el dinero sola el dinero sobra cuando nadie se los roba sobra pero en la medida en que haya dispendio en que no haya responsabilidad en el gasto público en que haya corrupción no va a ser necesaria una ya vamos por 20 y pico de reformas fiscales se necesitan 20 y pico más me entiende porque no hay forma de cuadrar el presupuesto porque no hay límite o sea siempre va a venir una clase política que con declaró con un gran declaracionismo nosotros necesitamos mejorar el sistema de salud mentira o sea nosotros lo que tenemos es necesitamos hacer más negocios con el sistema de salud mientras tanto yo el otro día y porque también hay los economistas los cativos los genios que hablan de crecimiento y te hablan de desarrollo y yo me pasé el otro día tres días sin electricidad un fin de semana completo y no tenía quien llamar yo llamaba a e de este en un fin de vez nadie cogía el teléfono nosotros tuvimos que ir en misión comando allá ya de forma irada y entonces me hablan de desarrollo pero cuál desarrollo si esta es una ciudad que uno tiene que tener cuidado al salir que hay otro yo sé que ya nos queda poquito tiempo cuatro minutos nos queda pronto lo desarrolla usted duro ya mucha gente con la cuestión del del proceso de colonización haitiana la república dominicana ya están saliendo algunos números interesantes y ya se está hablando de 80 mil millones mensuales que le cuesta la ocupación haitiana la república dominicana 80 mil mensuales están hablando en salud y educación pero la observación podemos discutir los números yo los tomé de un de un post que anda rodando por ahí realmente lo tomé de ahí estamos hablando de allá de una cantidad significativa de dinero pero están hablando que solamente es salud y educación y eso no es así porque resulta que cuando un hay un pleito entre dos haitianos o entre un haitiano y un dominicano llega la policía y quién paga esa policía porque la pagan los contribuyentes dominicanos y quién dijo que a los a los haitianos que están en el país hay que eximir lo del pago a la policía porque es un servicio público cuando hay un pleito no importa de quién sea tiene que ir la policía y la policía cuesta dinero y hay que mantener una defensa nacional hay que mantener unos guardias cuidando los puentes y en los puertos y en los aeropuertos pero todo el que vive en el país tiene que poner dinero para eso porque estamos haciendo un gasto donde tú quieres que solamente pague yo pero tú está aquí y esta cuenta la tenemos que pagar entre todo lo que estamos o sea que no es solamente salud no es solamente educación es que los bienes y servicios públicos todos tienen que ser pagados por la población y actualmente solamente la está pagando la clase media dominicana la clase media dominicana en la que está forzada con los impuestos para sostener esa migración que es en grandísima medida improductiva que le ha sido impuesto para hacerle el trabajo de gary maddox o greg maddox a los poderes imperiales pero claro eso tiene un beneficio y es que a la cúpula política y a la cúpula económica dominicana le han le han puesto le han dado el beneficio del sostenimiento en él en él en esta economía de extractiva le han dicho tú tranquilo hazme este trabajo conserva esa economía extractiva vamos a hacer una ampliación en la medida de lo posible al mercado de los haitianos y tú vas a hacer también con nosotros un gran ganador de este proceso osvaldo muchas gracias brillante yo lo voy a invitar a otro conversatorio más me debe otro conversatorio más muy bien que de verdad que yo quedé impresionado con los datos que usted da como lo explica la gente siempre escribe que usted le explica claro que el dominicano entiende y lo felicito de verdad que sí bueno gracias sí señores suscríbase a nuestro canal de youtube visión rdn activen la campanita notificación y como siempre le digo mi gente bella hasta la próxima no 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 sólo